Clavelas de la cumbia, te lo dice, te lo canta, escúchalo Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra odio ¿Cómo dicen? Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra odio Si hoy me ha tocado perder, te juro que sé perder Si ya te he perdido, no importa, no importa Si hoy me ha tocado perder, te juro que sé perder Si ya te he perdido, no importa, no importa Y que viva, nuestro querido Perú Clavelas de la cumbia Te rime ese lindo homenaje Para toda mi gente hermosa ¡Gózalo, baby! Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra odio Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra odio Si hoy me ha tocado perder, te juro que sé perder Si ya te he perdido, no importa, no importa Si hoy me ha tocado perder, te juro que sé perder Si ya te he perdido, no importa, no importa Dile a tu nuevo querer, que en mi corazón, que en mi mente existe tu nombre Así es que olvídate, olvídate tú, que sigo pensando en ella ¡Oye, mi amor! Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra odio Si hoy me ha tocado perder, te juro que sé perder Si ya te he perdido, no importa, no importa Si hoy me ha tocado perder, te juro que sé perder Si ya me he perdido, no importa, no importa Mira tú no voy a querer que ya no me interesas mi amor Ya no puedo sufrir, ya no quiero llorar ¡Gózalo! Dile a tu nuevo amor, que en mi diccionario no existe la palabra hoy Dile a tu nuevo querer, que en mi diccionario no existe la palabra hoy Si hoy me ha tocado perder, ni te juro de saber ver Y ya me he perdido, no importa, no importa Si hoy me ha tocado perder, ni te juro de saber ver Y ya me he perdido, no importa, no importa Te juro que sé perder Sé llorar Que un día ganaré Y también reiré mi amor Si hoy me ha tocado perder, ni te juro de saber ver Si ya me he perdido, no importa, no importa Si hoy me ha tocado perder, ni te juro de saber ver Si ya me he perdido, no importa, no importa Ahí me he perdido, ni te juro de saber, ni te juro de saber ver Gracias por ver el video.